Poblamos, cerramos, siempre me llamaron todos mis amigos Allá en el Gabacho, estuve en el norte con unos amigos Por los cuales yo estoy muy agradecido, yo viví en el cerro Hacia aquí en el rancho, me bajé pa'l valle buscando trabajo Junté mil centavos, buscando un destino, cruzando el desierto, llegué al otro lado Lejos de mi rancho, lloraba en silencio, pensando en mis viejos que esperan mi regreso La vida es difícil por esos lugares, las gracias les doy a todos mis carnales Por necesidad, dejé a mi pueblo, buscando un mejor futuro Como todos, el sueño americano Y toquele mi resurrección Poblamos, cerramos, siempre me llamaron todos mis amigos Allá en el Gabacho, estuve en el norte con unos amigos Con los cuales yo estoy muy agradecido, yo viví en el cerro Hacia aquí en el rancho, me bajé pa'l valle buscando trabajo Junté mil centavos, cruzando un destino, cruzando el desierto, llegué al otro lado La vida es difícil por esos lugares, las gracias les doy a todos mis carnales Ya hice dinero y mejor me regreso Allá en el rancho, me esperan mis viejos Me voy, me despido de todos ustedes Y en especial, de todas las mujeres Que fueron mi vida y amor, me brindaron A este humilde poblano serrano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!